El restaurante Las Margaritas es el más antiguo de Bogotá. Fue inaugurado en 1902. Es característico por sus famosas empanadas, ajiaco y tamales. Fue creado con una historia basada en el amor, donde la señora Margarita, tras heredar el conocimiento culinario de su familia, conoce al señor Jorge Ríos, con el cual decidió empezar un pequeño negocio de comida. Tras su muerte, el restaurante fue nombrado oficialmente Las Margaritas y hoy en día sigue dejando en alto el nombre de la señora Margarita y su don para la cocina, donde la gastronomía santafereña se junta con los mejores ingredientes y el mayor cariño posible en sus preparaciones. Los métodos de preparación, los utensilios, el carisma, las costumbres, su contexto histórico de un siglo, han forjado un sentido de identidad en el ciudadano de Bogotá, aportando así a la cultura e identidad de nuestra ciudad. He venido como dos o tres veces desde el año pasado. No muy frecuente, hace por lo menos siete años no volví. Hace como tres años que no lo veía. Mi plato favorito son las empanadas de carne, porque son muy tradicionales. El restaurante. El asiaco. Y por lo menos, el asiaco. ¿Cuál es el asiaco? ¿Cuál es el asiaco? Es un restaurante que está desde 1902 y sigue preservable como un restaurante de Bogotá. Sí, es un restaurante que tiene una larga tradición. Y precisamente por eso estoy volviendo, porque quería mostrarle a mi amigo que no lo conocía en este lugar. Sí, está muy bien y lleva muchos años en el... Y como es bello en el mercado. Yo aquí me dedico a la docencia y la investigación en temas de gastronomía extracolombiana. Sí, sé que es un crack en temas de empanadas y tiene varios premios por las mejores empanadas. Mira, la invención de la nación y la invención de una identidad se puede ligar a diferentes factores. Está lo social, lo político y lo económico. Entonces, la gastronomía hace parte de esta parte social y funciona como un eje articulador entre lo que la gente es y el contexto en el que vive. Entonces, no sé, trabajos como de Ana María Alonso, Stuart Hall, te cuentan cómo la identidad está ligada a factores culturales. Bueno, acá hay que discernir que el Ministerio de Cultura nos habla de patrimonio material, patrimonio inmaterial. Y que todo este tipo de políticas que nacen en el Ministerio de Cultura son acogidas a las convenciones internacionales que hace la UNESCO. Entonces, si queremos ver que el restaurante Las Balboritas pueda ser patrimonio, hay que primero discernir en qué tipo de patrimonio lo vamos a poner. Entonces, considero que sería inmaterial, porque tengo entendido que el actual dueño, Julio Rojas, aprendió de la bisabuela a hacer las empanadas. Y el man estaría dando ese conocimiento. Yo creo que las empanadas o el restaurante Las Margaritas sería inmaterial, porque es algo que trasciende, que vamos allá a ir a mirar, sino, hey, cuál es la relación entre esa empanada, el mordisco, la crugencia que produce eso, el ají que yo le he hecho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!